Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy de San Antonio, apliqué el 20 de junio. La huella me llegaron en septiembre y tuve mi entrevista al 7 y gracias a Dios, gracias a todo bien. Llegué, mi entrevista era la 11 y 35 Llegué como una hora antes, esperé en el parqueo ahí mirando todo el movimiento Cuando faltaban 20 minutos, como había mucha gente esperando Fui y me puse en la cola Y precisamente cuando llegué a la puerta faltaban 15 minutos Pasé, cuando pasé el detector de metales Me pasaron con alguien para hacerme check-in Me tomaron fotos, me tomaron huella Y me mandaron a un salón a esperar que me llamaran Cuando viene el oficial y me llama Llaman por el número Me llaman Yo no me he parado bien de la silla cuando ya él me está diciendo Buenos días, ¿cómo se llama? Y todo, yo lo único que llegué a decir fue Nice to meet you Porque no me dejó decirle ningún money de lo rápido que iba Y me dice, ¿cuánto tiempo me esperaste? Y yo, 10 minutos Ok, entonces me dice Me hace la pregunta ¿Quién te trajo o con quién viniste? Fernando, yo no entendí nunca la pregunta Y volví y le dije Y le dije al oficial Repide question, please Y me dice Que con quién tú viniste Fernando, como tú dices Nunca se queden callados Lo único que a mí me salió decir fue Good Y él me abrió los ojos así Como que, ¿me estás entendiendo? Y yo, oh Dios mío Yo dije, voy mal Y se quedó callado Y vamos caminando Cuando llegamos a su oficina Cerró la puerta Y yo le dije Sorry, officer Estoy muy nerviosa Pero muy nerviosa Y me dice No te preocupes Todo va a salir bien Bueno Y él me dice Levanta tu mano Nunca levanto su mano Yo levanté la mía Entonces él ahí me hizo el juramento Y me dice Siéntate Y me dice Dame tu licencia Tu pasaporte Tu social Y tu green card Yo llevaba todo a mano Cuando él me dijo eso Yo ya lo tenía en el escritorio Y me dijo Gracias por hacer mi trabajo tan fácil Se lo pasé Y se sentó en la computadora Y de un momento me mira Y me dice Dime una guerra que se hizo en el 1800 Y yo, ok, decido Word Y se queda mirándome Porque le contesté muy rápido Y me dice ¿Quién es la vicepresidenta? Le digo yo Camila Y me dice Ok, pues entonces Dime la capital de Estados Unidos Dime ¿Qué edad hay que tener para votar? Todo bien Me dice Lo bueno que tenía él Que igual que tú Me decía Ah, ya pasaste la cívica Me puso a leer Quién fue Abraham Lincoln Y me puso a escribir Que Abraham Lincoln Fue el segundo presidente Y me dijo Muy bien Pasaste Me dice entonces ¿Cuál es tu nombre? Le digo mi nombre Entonces me dice ¿Has usado otro nombre? Y le digo yo Sí Pero en mi aplicación Dice que no Ese es un error que tengo Y me dice No te preocupes Ya yo lo arreglé O sea Ya él había visto Mi expediente Todo el mundo que dice Su expediente Lo ve grande Mi expediente era pequeñito No tenía ni 20 hojas Entonces me dice Me dice Ah, ok Ya eso ya yo lo arreglé No te preocupes por eso Entonces me preguntó Me hacía confirmación ¿Esta es tu fecha de nacimiento? Y yo sí ¿Tu esposo se llama así? Y yo sí Entonces me preguntó ¿Cómo te hiciste residente? Y le digo yo Mi esposo me pidió Ah, ok Entonces cuando llegamos Al número de teléfono También lo tenía mal También me dijo Ah, pues dímelo Se lo dije Me preguntó Que si mi esposo Vivía conmigo Le dije que sí De la personal Él me preguntó De los trabajos Que Cuántas Dónde Dónde había trabajado Qué hacían esos trabajos Le expliqué Después me preguntó El nombre de mi esposo Si él trabajaba En tal sitio Le digo que sí Cuando entramos a la N-400 Fernando Su computador Estaba como de lado Y cuando íbamos a empezar La N-400 Se pone frente a mí Y me abre los ojos Y me empieza a decir ¿Tú alguna vez Te has declarado ciudadano? Le digo yo No Pero cuando me hablaba Para que yo le entendiera Él se empujaba la máscara Y me decía How you ever Ver y abre así Como Hablándome específico Exacto Para que yo entendiera Lo que me estaba diciendo Pero también hubo una cosa Que yo estoy Yo estudio inglés En una escuela Entonces me dice Ah, ¿y aquí qué tú haces? Y le digo yo Yo estudio inglés Y me dice ¿En serio? Pero tu inglés está bueno Y yo Oh, Dios mío A mí nadie me había dicho eso Fernando Me dice Sí, me estás contestando Todo perfecto Y yo Oh, Dios mío Bien, voy bien Entonces comienza Y me decía Y me dijo Te voy a hacer la high web Rápido Así que escucha Y te lo voy a decir Bien para que me entiendas Y me hizo como Una 30 high web Pero también yo tenía Que también te había escrito Yo tengo licencia de alma Y en la aplicación Yo puse que no Cuando llegamos a esa pregunta Le digo yo Ese es otro error O sea, yo en el principio No le dije que yo tenía error Porque él nunca me preguntó ¿Quieres un upgrade En tu aplicación O algo así? Y lo que me preguntó Fue lo que yo dije Entonces cuando llegamos ahí Le digo Yo sí tengo licencia de alma Y me dice Oh, ¿en serio? Y le digo yo Sí Y me dice ¿Y cuándo la obtuviste? Y le digo yo Deme un momento, officer Aquí está la tarjeta Y se la pasé Y me dijo Wow, gracias por hacerme Mi trabajo tan fácil Estoy encantado Y yo Oh, Dios mío Me dice Sí Y llenó los errores La escribió Y me comenzó a hacer Preguntas Como que Su esposa quería una Y que Pero que todavía No tiene la licencia Y que yo soy una residente Y que ya tengo licencia Hasta de alma En este país Y que yo soy una buena persona Porque me dijo Que Nunca ha tenido tickets Ni nada Y yo nada Y me dice Tú eres una buena persona Para este país Con esto Vas a tener mucho beneficio Y yo Ay, Dios mío Voy bien Yo nada más decía Voy bien Cuando me dijo Tu soporte de constitución Yo dije Oh, Dios mío Ya la hice Me hizo La seis De decir que sí Y me dijo Muchas felicidades Pasaste Ahora te voy a pasar A una habitación Donde te van a dar Tu appointment Para Para tu ceremonia Y me dijo Lo siento Vienes muy bien presentada Sería bueno que fuera hoy Pero ya el grupo está lleno Te la voy a dar Para el viernes 10 O sea Mi jornalimentación es mañana Y me dijo De verdad Sorry Yo Es ok Thank you Por ayudarme Y por todo Y me dijo No te preocupes Yo sé que Estabas nerviosa Al principio Pero realmente Fernando Al principio Yo dije Cuando él me dijo Esa pregunta Me abrió los ojos Así Yo dije Dios mío Ya yo no la voy a pasar Pero gracias a ti A tu equipo Estoy estudiando contigo Mira mi t-shirt Que fue El primero Que promocionaste En tu En tu En tu página Yo lo compré Desde que tú Hiciste tu página Lo compré Antes de aplicar Mucho antes Lo compré Como en abril Y yo dije Yo me voy a comprar Eso Porque ese video Yo lo voy a hacer Con mi Con mi boliche Que le compré A Fernando Muchas gracias También Muchas gracias Por Nueva York Que aunque no somos De Nueva York Nos ayudan Igualmente No importa No importa el estado Que tú seas Eso es muy importante Pregunta cualquier cosa Y te ayudan Y dudo mucho De verdad Ese grupo Gracias Fernando Y de verdad Muchas gracias Felicidades Disfruta tu ceremonia Que vean cosas Muy muy buenas Y este Y pues nada Qué bueno Que pudiste controlarte En ese momento Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo